muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado return of kings que como vemos pues está aquí en chino y bueno vamos a empezar loggeando, tenemos aquí con facebook una cuenta de jetotoro o geslogging, cada uno como prefiera pero bueno recordemos que con geslogging no se nos guardan los avances, vemos que solo tenemos un servidor disponible lo seleccionamos y marcamos para empezar, vamos a elegir aquí ahora si queremos el chico o chica y el nombrecillo del personaje, vale, ahí lo introducimos, aceptamos y marcamos para comenzar, ahí está cargando, vemos ahí los personajillos, ahí los tenemos, vamos en el tutorial de batalla, vemos ahí todo de 5 estrellas, la mítica barrita de vida, barrita de estamina, una vez que está a tope pues usará su habilidad, listo, si bien recarga, hacemos una habilidad de recarga, y ahí vamos usando las habilidades, aquí nuestra vida, la de los enemigos y bueno, por el momento solo podemos hacer las habilidades que nos indica aquí el tutorial, vamos a hacer una habilidad especial, ahí se hacen todos gigantes, así como usarán más, ahora si, dejamos las habilidades de golpe, las echamos aquí todas, y listo, tutorial de batalla completa, bien, ya nos lleva aquí al panel principal, vemos aquí un pausinaje nuevo que nos dan, y aquí tenemos para invocar, vale, y nos da uno los deje más gratis, seguramente esté predefinido el personaje que nos toque a todos, vamos a ver, ahí lo tenemos, de dos estrellas, salimos aquí, y aquí tenemos misiones que podemos realizar, tenemos las dungleos, venimos aquí a la primera, seleccionamos a los personajes que queremos llevar, por el momento solo tenemos estos tres, tenemos hasta 5, y para el nivel 12 y 18 podemos desbloquear aquí, estos dos boquitos, vale, realizamos, vamos a ver, formación, ahí lo ponemos automáticamente, desde aquí podríamos cambiarlo, por el momento pues no nos deja fuchigar nada, aquí vemos que son dos etapas, os he obtenido, dos frecillos obtenidos, un enemigo fuera, el otro está en camino, ahí estamos, 5 enemigos, aquí tenemos habilidades, bueno, bueno, habríamos también de aprender qué hace cada habilidad, Por el momento la estoy usando sin fijarme, pero bueno, para el siguiente me para además a ver quién pega, quién da boost, quién cura, bien, ponemos ahí los objetos obtenidos y aquí tenemos pues a este personaje este que nos tiene entre dos estrellas y me dice que le equipemos esto, vale, es la espallita por si queremos subirla de nivel, al principio nos dice que la dejamos ahí, y aquí me dice dónde conseguir el siguiente equipamiento, pues ahí vamos, y ahí os tenemos otra vez formación automática y atacar, lo raro es que no se nos guarde la formación de una batalla a otra, así focuseamos, aquí abajo y listo, primera toma completada, a ver si estábamos cerca de este, dado como una especie de aura, a ver si está atrás, estábamos, todos buenos, ahí lo tenemos, aquí y equipamos, lo mejoramos, tenemos a este otro, lo mismo, este no se me dejará, vale, bien, también me deja ahí ponerlo, y lo subimos de final, más por el momento no le podemos hacer aquí, eso sí, vemos que por aquí tenemos varias cosas que reclamar, aunque no me dejan, dice que continuemos ahí con las batallas, pues nada, vamos a ir por la siguiente, seguimos sin ningún personaje nuevo, ahora ya aparecen puestos, vale, así por ejemplo, si vamos aquí, los quitamos y si quedamos aquí, se ponen automáticos y por ejemplo, si quise, ah, vale, vemos que simplemente arrastramos, vale, y ponemos ahí la posición que deseamos, vale, sí, vale, que cambiamos el ángulo de visión, ponemos, lo está arrastrando, vale, perfecto, la vamos a ver ya de la amiga lista, perdón, me dice que pongamos aquí, y bueno, la forma de cambiar el ángulo de visión, ponemos automático y un modo manual, ponemos como queramos, con todas las habilidades de golpe, tenemos ahí nuestra vida, probablemente todos muy sobrados, y esto ya está completo, bien, tres estrellitas y seguimos, a ver, ahora me dice que me vamos por aquí, que tenemos más para reclamar, el personaje, vale, nada, por el momento, solo lo que nos dice el tutorial, lo único que podemos hacer, por el momento, que no fuera del tutorial, ha sido ponerle un poquillo de equipamiento al amigo, pero bueno, que hay, y atacar, a ver, vamos a fucusear, esto que debería de caer más rápido, pero bueno, primero tenemos que dar a comenzar, ahí tenemos al amigo, de hecho me olvidé de ponerlo en la formación, y aparece igual, a ver, si venimos por aquí, posar al arquero los que podáis, vemos que ninguno puede atravesar al arquero, realmente no se ve muy claramente que hace cada habilidad, de ahí, de vez en cuando, que sale aquí, en vez de disparar una bola de fuego, han alzado una bola roja, vemos ahí, por ejemplo, ha echado la bola esa, brillante, un poquito más grande, pero sin más, bien, continuamos, a ver ahora, veis aquí los lingotes, compremos el anillito este con lingotes, vamos aquí a los personajes, ta ta ta, aquí mejoramos habilidades, al máximo, listo, aquí tenemos más para equipar, también podemos mejorarlo, supongo que hasta el tope, bueno, esto es para upgradearlo, vemos ahí, para ponerlo más uno, no para subirlo de nivel, ahora vamos a ver si me deja equipar esto, perfecto, ahora me subo de nivel máximo, nivel 3, otro más para equipar por aquí, y listo, debería de subir todo aquí a nivel 3, para que haga más de ahí, esta la lleven tiene un motorcillo para aquí fuera, que nos mejora ya todo directamente, me dice aquí, para subirlo de grado, de tal, o sea, de grado, o sea que su agrado de pena nos pide nivel 10, por el momento todavía está a nivel 3, con lo cual no podemos, vemos aquí el anillo que compramos antes, y vemos que lo ha puesto a nivel 10, vale, del tirón, interesante, era un anillo de experiencia, vamos al personaje, y supongo que ahora me dirá que lo subamos de grado, por aquí, ya vemos que con este botoncillo, vale, interesante, ya ponemos todo a nivel 10, y aquí ya sí que lo seguimos a grado, perfecto, vamos a ver, tenemos aquí, podemos mejorar más las salidades, ahora podemos todas a nivel 10, mientras nos del oro, vemos el oro que tenemos, hasta que haya llegado, como dije, hasta donde del oro, y para la siguiente dunga, vamos a ver, vamos a atacar, ahí están amigos, mejor cuanto, eso es, atacamos, lo que me dice es que tenemos aquí el x2, a ver si me dejan activarlo, dice que por el momento, no sé si hay que hacer beat 2, o nivel 8, nivel 8, a gritos, eso sí, vemos la habilidad de este, por ejemplo, que ha estrenado a todos, el guerrerito, que tenemos ahí, que nos ha mejorado a grado verde, vemos aquí la miga, como dije, hecha la bola esa, brillante y enorme, más o menos es como la normal, pero un poco más grande y a la más daño, la habilidad especial por el momento no la hemos probado, y ahora tampoco la vamos a probar, bien, vamos a ver la experiencia, ta ta ta, seguimos, a ver, tú te me cierras, tenemos para recargar, vale, eso es 4, a ver, tú que te metes, podemos reclamar por aquí, perfecto, más para reclamar, aquí abajo, aquí 8, 2,80, no tenemos más, a ver, por aquí, realitos, bueno, misión completada, 1 de 1, ahí tal, sin más, correos, eso, esto lo ha reclamado, el otro botón lo borrábamos, no sé si ahora me dejará, vemos que sí, 2,800, no tenemos, a ver qué más teme tienes tú, un diario, y fuera, y quedas tú por ver, que 2.800 no tengo, a ver aquí arriba, 1 de 1, 0 de 1, 20 lingotes, no, tiki tiki tiki, listo, sigue brillando, pero bueno, ya vemos que es, es el de los mil y pico de monedas, o sea, lingotes que no tenemos, personajillo, podemos hacer por 10, vale, que no, vemos ahí, 18 piezas de un personaje, de lujazo, y aquí podemos invocar a 2, un nuevo personaje, que nos viene de lujo, y a ver qué más, 5 piezas, bueno, por lo menos se ha tocado un personajillo nuevo, a ver por aquí, reclamamos 5.000 moneditas más, muy necesarias, esto es haciendo lo mismo, vamos a ver, personajes, los vemos, podemos mejorar aquí todos, este, este nos queda pendiente aquí las habilidades, le damos de héroe, si me dejan, ahí estamos, tenemos aquí, si tiene para equipar, y para sobrevivir, 3, 4, también a ver hasta dónde nos da el oro, que es otro tema, ahora menos todos, siguiente, esta solamente le podemos mejorar ya la habilidad, tenemos más equipamiento para ponerle, solamente le podemos dar un puntillo aquí, a la habilidad, vemos ahí 18 piezas que nos dieron, y me parece a mí que ya, vamos a ver, vemos aquí los 5 que tenemos, este tenemos una pieza, necesitaríamos 29 más para poder invocarlo, todos de 2 estrellas, ninguno destaca sobre ninguno, este es el nuevo que nos han dado, level 1, si tenemos aquí para darle experiencia, vemos que tenemos aquí, 10 y 10, vale, pues son estos, a ver, vemos que ese botoncillo no es, todo derecho, 8 o 9, por 4, bueno, por lo menos hemos subido ahí unos cuantos niveles, así ayudará un poquito más, ¿no?, ayudará un poquillo más, vamos a ver, entiendo por aquí, vamos aquí a la siguiente, vamos a atacar, vamos a poner aquí al amigo en la formación, y atacamos, vemos ahí como los tenemos puestos, todo aquí, todo aquí, y atacar, vemos que pega 300 y pico el amigo, bastante bien, esto sigue sin dejarnos lo poner, la habilidad, la voy a borrar, la última etapa, aunque bueno, vamos a focusear ya el maguito, todos a pegar, tras, 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 todos juntos, tenemos la especial lista, pero muy mal, y bueno, en principio nada más, yo lo voy a ir dejando por aquí, nos vemos, chavales,